Hey, ¿qué tal? Yo soy Percifuri y vamos a reaccionar a By Babytron, King of the Galaxy. Y por nadie va a dejarla. Y por nadie va a dejarla. Pero me gustó el cambio de la pista y el flow que tiene. Y por nadie va a dejarla. 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 Y por nadie va a dejarla.